No se ve en el gusto que me da, vean nada más, estar con mi adorado Pablo Montero. Qué lindo tenerte en Llegó la Hora. Gracias, gracias por invitarme, por estar contigo, por platicar. Y bueno, pues ya, son muchos años que nos conocemos. ¿Con qué soñaba Pablo Montero? Mira, hasta hace poquito estaba hablando de eso. Cuando tenía como unos siete años, obviamente pues me tocaba ir mucho a Acompañar a Vicente y a mi papá a municipios cerca de Torreón, que a Matamoros, que a San Pedro, Coahuila, y pues yo me iba ahí en medio de los dos yendo todo después de que cantaba o cuando ya llegaba y cantaba en un lugar. Viví muchas cosas, ¿no? Ya después cuando empezó a ir a la feria de Torreón, a la feria de la UBI, yo lo iba a ver desde muy niño. Entonces, yo crecí con esto, con ese sueño o con la imagen de una persona que yo quiero como, y voy a seguir queriendo como si fuera hermano de mi padre, ¿no? Entonces, le teníamos un cariño y le teníamos y yo creo por algo que pasan las cosas y es el amor, el respeto y muchas cosas que hay que Dios me mandó el interpretar su vida, ¿no? ¿Cómo es la vida, verdad? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo te las pone enfrente? Y desde niño, ¿no? Desde los siete años, me acostaba a dormir y con Usgolma, que había, me ponía una canción y la canción que estaba oyendo, porque me imaginaba como si estuviera en un escenario yo cantándola, porque en la escuela, en los festivales del Día de las Madres, hacían, pues, obras de teatro o cantabas o hacías algo. Entonces, pues yo me imaginaba ahí en ese foro cantándole a la niña que te gustaba. A la niña que te gustaba. A los doce años, me llama un primo para entrar a un grupo como cantante. Entonces, el grupo, el trébol. Sí. Entró al grupo, entramos a un festival y quedamos en segundo lugar y nos ganamos el grabar un disco. Se graba el disco y, bueno, pues, la canción es de mi mamá, el sencillo. Y fue un boom la canción, ¿no? En todo lo que es Chihuahua, en Luis Altillo, en Torreón, en Norte, ¿no? Entonces, hacíamos giras y iban muchas niñas y viví todo eso de niño. A los quince años, mi papá me desajó y me dijo, sigues a estudiar, sigo estudiando, la prepa y después de hacer mi universidad. Pero dentro de ese lapso, yo seguía cantando en las fiestas. O mis amigas o amigos en las fiestas, oye, cántate una canción. O mis amigos, cuando iban a dar serenata, yo lo meto en piedras a la ventana. Y le digo, órale, vamos a llevar una serenata. Y yo, puestísimo, con tal de cantar con el mariachi, ¿no? El 2 de febrero del 93 me vengo a vivir de Torreón a México. Y me escapé, me salí, dejé la universidad y todo. Y la primera persona que me dio trabajo fue doña Estela Montezuma, en el Cicero. Ah, claro, sí, que era tan famoso. Y de ahí, pues, salieron muchas cosas, ¿no? Porque ahí iban, pues, gente muy conocida. Iban las estrellas. Bueno, vimos...